Unas 14 personas señaladas del delito de lavado de dinero fueron capturadas este miércoles en 24 allanamientos realizados en Huehuetenango, Santa Rosa, Zacapa, Alta Verapaz, Guatemala, Quetzaltenango, Totonicapán y Chimaltenango. El operativo denominado Hacke tuvo como objetivo capturar a 19 supuestos integrantes de la red criminal, quienes habrían recibido dinero producto del narcotráfico mediante cheques a su favor. El dinero lo legalizaban a través de empresas de cartón que empleaban para la compra y venta de vehículos.